Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales TELAN ROCK. Esta semana entrevistamos a Los Brujos, una de las bandas más alocadas y enérgicas surgida a finales de los 80, que fue parte de lo que en los 90 se conoció como el nuevo rock argentino. Nosotros decimos que somos la última banda de los 80 y no la primera de los 90, porque todo nuestro bander, todo nuestro aprendizaje se gestó o se formó durante los años 80. Era muy salvaje, los primeros cuatro años de los grupos yo los recuerdo muy especiales. También por el momento que se vivía, porque era un momento en donde en la superficie no pasaba, o sea, los grupos consagrados había pocos, estaba Charlie, Soda, no había mucho, pero el underground era muy efervescente, estaba muy caldeado. Pasaba muchísimo. Nosotros nos formamos en el 88, en el medio de la época punk, dark, digamos, todos los grupos se vestían de negro y nuestra premisa fue vestimos de colores. No nos tomábamos en serio de alguna manera. No, 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 no nos tomábamos en serio para nada, cada uno tenía su grupo serio, digamos. Teníamos un grupo hardcore, un grupo dark. Y Los Brujos era como un recreo. La idea general de Los Brujos era buenísima, porque no había un límite con respecto a las ideas. No sentíamos que nos disfrazábamos, como a veces después nos dicen que nos disfrazábamos. Era como que representar la música con imagen. La nuestra era como es el pegar el golpe. La entrada del show, la salida del show, en los temas, era provocar. Ir a los programas como el de Portal o esas cosas, para nosotros era como invadir el establishment, como detonar una bomba en un lugar que nadie iba porque no daba ir. Entonces nosotros íbamos y funcionaba. Estaba buenísimo. La experimentación tiene su costo, digamos, de alguna manera, si querés, su elitismo. En un punto la música tiene valor por sí misma, no tiene que ver con la convocatoria ni con la cantidad de gente. Es como el valor que tiene la música para cada uno. Te gustó una música o te gustó otra música. Esta vuelta, estamos parados sobre la música nueva. Es lo que nos moviliza y por eso estamos acá. El pasado, obviamente, nos sirve como base, como entelón de fondo, digamos. Pero en realidad lo que nos moviliza por lo que estamos juntos es por estos temas nuevos y las ideas nuevas que se nos generan entre nosotros. Y vemos que estamos en un muy buen estado. Por eso nosotros decimos que es como una puerta dimensional del 96 acá, como que cruzaste y pasó un día, ¿me entendés? Sí, no sentimos que haya pasado el tiempo. No sentimos que haya pasado el tiempo, la verdad. Aunque pueda parecer, aunque tengamos unos pelos. Aquel pibe que tenía 15 años y fue a ver a Los Brujos en el 90, lo marcó, me lo dice a muchos chicos. Y bueno, eso es un hierro caliente. Los pibes, o sea, nada, siempre lo van a marcar en mi adolescencia, te dicen muchos. Para mí los brujos ocupan el lugar de los brujos. Eso es lo que todo el mundo nos refleja. Nos dice, menos mal que volvieron porque nadie ocupa su lugar. Faltaban los brujos. Bueno, el lugar de los brujos es el lugar de los brujos. Tras un paréntesis de más de 15 años, los brujos volvieron a los escenarios este año y ya tienen listo un nuevo disco. Nos vemos en la próxima edición de los especiales TELANDROCK. Chao.